Hola a todo el mundo, soy Kerasendel, canal Overload1000 y estoy aquí en partida online aleatoria de Battle.net Con elfos nocturnos que hacía ya tiempo que no los jugaba y me apetecía echarme un gameplay Y bueno, habéis visto ahí que estoy jugando contra orcos y no lo tuve muy en cuenta A la hora de hacer el gameplay fui a hacer un poco más lo que me apetecía que era jugar con un cazador de demonios, aquí veis Es un gameplay en el que me intenté desarrollar lo más rápido posible, estando bastante atento a todo el tema de la base y demás Cosa que generalmente me falla bastante, siempre que me meto en un combate contra el pueblo enemigo y demás Acabo con todo lleno de recursos, la base echa un caos Pero bueno, esta partida me salió bastante bien y es una buena demostración de que aunque las cosas vayan mal al principio en una partida de Warcraft Prácticamente todo se puede remontar y comentar Vale, aquí veis que tiene Blademaster y dos Grunts, lo que me esperaba, vamos Comentar un par de cosas que creo que no hay que hacer nunca, juegues la raza que juegues Y bueno, aquí el fail de la partida, que hacía tiempo que no jugaba al cazador de demonios, estaba desacostumbrado y tal Le mató al Grunt y me lo matan, ¿por qué me lo mataron? Bueno, estaba acostumbrado a la guardiana, a poder ocultarla en la noche, la habilidad esta que tiene, ocultarse en las sombras Y se me fue toda la pinza Aquí el enemigo me dice salte, me imagino que me diría que abandonase la partida Y yo, sí, claro, y qué más, ¿no? Ya con cazadoras, bien puesto para ir rushear la base que me habéis comentado y tal Él ya tenía bastantes Grunts, pero no los estaba aprovechando nada de nada, la verdad Estaba todo el rato quieto en base, con los Grunts en formación, esperando a que yo fuese, me imagino En vez de andar por ahí, pues si no me quería atacar el pueblo y quería jugar de flexivo Podría subir nivel matando a los monstruos y demás, ¿no? Pero bueno, creo que es una cosa que no se debe de hacer nunca Y aquí escapo laica elfo nocturno con ciento y pico de vida Y bueno, como os he dicho antes, estaba... Aquí dejo a las cazadoras un poco atrás, pues no sé, para que distraigan al héroe y tal Y si me cargo algún Grunt mejor Estaba intentando desarrollar la base lo máximo posible Y bueno, como yo soy yo, me pego la cagada de que se me olvidan hacer pozos lunares Y cuando tengo el árbol de las edades ya he hecho y tal, no puedo sacarme a la sacerdotisa ni más unidades Un epic fail importante Pero bueno, solo retrasó la victoria un poco más, ¿no? No fue mucha cosa, como el enemigo tampoco estaba... Solo estaba sacando Grunts No hubo ningún problema, ya que yo llevaba al héroe en un nivel más y tal O en el mismo que el suyo, no sé Y tampoco tenía un pueblo muy fuerte, creo Sí, estaba intentando hacer torres, pero yo dije no Torres aquí no, por favor, ¿veis? Aquí ya tenía una torre Y bueno, sacó a la cazadora Sacerdotisa, perdón Que he comentado mil veces la utilidad que tiene Es que yo creo que es el de héroe secundario imprescindible, cien por cien Y bueno, aquí la recta final de la partida Veis que las cazadoras les estaban pegando una paliza He de decir que se movía muy bien en su pueblo Bastante hábil el tío para que me atacasen las madrigueras e ir huyendo y tal Muy bien lo hizo Pero bueno, aquí ya con dos héroes, un montón de cazadoras y tal No tenía mucho que hacer Y nada, estoy buscando más juegos para el canal No estoy muy seguro de que puedo subir, la verdad Así que os pueda gustar y demás De Peace Walker habéis comentado varios y así Y no va a haber hasta verano porque Merck tiene problemas técnicos Incluso quizá continúe yo a la serie, no estoy muy seguro Y nada, espero que os haya gustado el gameplay Y aquí concede la victoria Y ya sabéis, like, sub y todo eso para más vídeos Chao